A todos, muchísimas gracias por la invitación, Santiago y Mauricio y a todo el equipo. La verdad, para mí es un placer poder estar acompañándolos hoy y viendo realmente este monstruo que han podido construir, con muchos sacrificios desde la comuna, pero que lo han hecho con todos ustedes. Con todas las instituciones que vemos que están presentes, con los vecinos, pero también con el gobierno provincial, que bueno, hoy tenemos, la verdad, a los ministros y al vicegobernador que también nos están acompañando, también Mauricio, funcionario, y la verdad que a uno lo pone muy contento de ver que cuando uno sueña, cuando planifica, los sueños y las planificaciones, cuando uno le pone todo su empeño y su trabajo y se hace en conjunto, los sueños se cumplen. La verdad que he venido muchísimo a San Carlos Sur a acompañarlos y me llevo una grata sorpresa de ver cómo ha avanzado muchísimo el pueblo durante estos años. Y seguramente va a seguir avanzando, porque somos un gran equipo. El gobierno provincial que encabeza al gobernador Miguel Lipchik y al vicegobernador Carlos Facendini, con todo su equipo de ministros, pero también con el resto de los funcionarios y los legisladores, junto con los presidentes comunales, los concejales, los intendentes y las instituciones, tenemos que ser un gran equipo. Y eso en esta provincia lo hemos entendido y lo hemos entendido muy bien. Lo vemos en las obras públicas que se están llevando a cabo. Yo quiero también recordar, Santiago, las viviendas que se han construido en conjunto en esta localidad y los innumerables programas que se llevan a cabo de inclusión en cultura, en deporte, en desarrollo social. La verdad que esto es mucho más fácil cuando se hace entre todos. Así que yo los invito a que sigamos trabajando en conjunto. Muchísimas gracias.